Las exportaciones de carne bovina argentina sumaron más de 186.000 toneladas durante los primeros nueve meses del año, según la fiscalización realizada por el Senasa. Esta cifra significa un aumento del 4,14% con respecto a los envíos de enero-septiembre de 2014. El total exportado involucra en los cortes Hilton, carnes frescas y procesadas, menudencias y vísceras. En los envíos de productos cárnicos, el Senasa controla que se cumplan los requisitos sanitarios y de calidad exigidos por los países compradores y extiende el certificado a tal efecto. Según los datos registrados por el organismo sanitario, los cortes Hilton exportados a la Unión Europea sumaron 15.092 toneladas, una mejora del 1% respecto a igual período de 2014. Los destinos principales fueron Alemania, Holanda e Italia. Asimismo, los envíos de carnes frescas enfriadas y congeladas no Hilton alcanzaron las 92.029 toneladas. También se exportaron 79.813 toneladas de menudencias y vísceras. China fue el primer importador de carnes frescas bovinas con 32.031 toneladas y le siguieron Chile, Israel y Rusia. En tanto que los principales destinos de las menudencias y vísceras certificadas por el Senasa fueron Rusia, Hong Kong, la República Democrática del Congo y Angola. Así, la carne argentina sigue conquistando el paladar de los consumidores del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!